¡Primer Festival Internacional de la Chicha y el Cuargo! Internacional Trio Fronterizo ¡Muy a pataleta por un grito! ¡Aquí está el Trio Fronterizo! ¡Buenas tardes, castro! ¡Qué bonito! No sé si podría cantar de la emoción Muchísimas gracias primero que todo un agradecimiento al Padre Eterno al Papito Dios Seguramente a los organizadores, mujeres y hombres que se han dado la tarea de organizar este magno evento tan grande aquí en el Estadio Libertad en el que nos permite con mucho orgullo, con mucha humildad y sencillez interpretarles todo este ramillote de canciones escritas en su mayoría por este hombre humilde de la ciudad de Ipial erradicado hace mucho tiempo aquí en Pascua con ustedes el Internacional Trio Fronterizo para que baile, para que goza bailem ¡Gracias! 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 Si, 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 Si Primo-Pado Vivo Con aquello Meussia Caballito Y aadurillito me abergara Sabe agregatarlo Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Se quente un marido, por tu abriga, te abrazarito, te vas mejorar. Lo que ha pasado, no por pensar, vivo si era, voy a la tierra, no por pensar. Lo que ha pasado, no por pensar, vivo si era, voy a la tierra, no por pensar. Porque te fuiste ya, si yo que amaba. Es difícil día, tarde pensando, jamás volvés Sin darte cuenta de que te amabas, que te adorabas, que te adorabas, que te adorabas Sin darte cuenta de que te adorabas, que te adorabas, que te adorabas Sin darte cuenta de que te adorabas, que te adorabas, que te adorabas, que te adorabas Sin darte cuenta de que te adorabas, que te adorabas, que te adorabas Sin darte cuenta de que te adorabas, que te adorabas, que te adorabas Sin darte cuenta de que te adorabas, que te adorabas Sin darte cuenta de que te adorabas, que te adorabas Sin darte cuenta de que te adorabas, que te adorabas Tío Francois, esto fue lo que pasó. Pulsa, le pongo por ahí a unos amigos que vienen desde el Encano, Isaac Carlos Arbaez y toda la gallada del Encano. ¡Muchas gracias! ¡Azú! Como yo te quiero, nadie te querrá, como yo te quiero, nadie te querrá. Pero tienes razón, pero tienes razón, pero tienes razón, pero tienes razón y vamos a conocer. Pero tienes razón, pero tienes razón, pero tienes razón y no sé qué hacer. Arriba, 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 las palmitas Pa, pa, palmitas arriba Pa, 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 sacudan los que ya vengan Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Quiero que me sigas y tomas todo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y por su mentira me conseguí 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 André de tu mamá y el sol Tarde tu chao, a esa música Cuando pienso en ti Mi corazón se tristete Después de cuando te amaba Amor, si no me venía Pero, ¿por qué quisiste? Que en grado fuiste conmigo Yo quise ser tu lugar 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 Pero, ¿por qué quisiste? Yo quise ser tu lugar 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 La gran herida, hombre No sé Un saludo cordial a todos ¿Dónde está la gente de Belkí? ¿Dónde están los de Pancos? 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 Ah, bueno Ah, bueno ¿Listos señoras y señores? ¿Damos mis caballeros? Chicos y chicas Ruberos Que es el primer Disculpame con el segundo En el primer festival De la chicha Y el rock Con rock viejo de canda Si no sé, miren roja Entonces, la gente Está muy admirado Definitivamente Felicitar A don Leung Producciones por esta, que huile con arme, ¿no? Espera, se va, no, no, se va, se va, se va. Arigame que lo van ahí, rico, listo. Muy bien, vamos, rápidamente, señoras y señores. Entonces, con segundo, el micrófono es suyo. Bueno, gracias, esperá. Vamos a hacer una cosa. Los varones se me harán por aquí. Y las mujeres se me harán por acá. Y yo me haré por aquí para tirar el bolazo. ¿Sí o no? A ver, ¿quién lo viene? Una. A las dos. Y a las tres. ¡Se fue a dos segundos! ¿A cuándo? ¿A cuándo? ¿No quiere llevar para su nieto? Pues no puede. A ver, ¿a un segundo? Ánimo. Con ánimo, con fuerza. Llévate a la historia. A la secundaria pinchada por la vida de la música. Para que goce mi gente de Nariño. A cuándo? No, ahora sí. Ahora sí. Vamos, vamos, ya, un segundo. ¿Serio, serio, serio? Sí, serio, por favor. A la dos de tres. Los que quieran tomar café de la roja lo pueden hacer ahí en entrada. Vamos, a la una. A las dos. Y a las tres. Señoras y señores. Felicitaciones. Oiga, qué bien que me quedaba un segundo. ¡Oiga, qué bien que me quedaba un segundo. Oiga, qué bien que me quedaba. Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento 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 Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento 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 El con soqueño, Amor equivocado ¡Gracias! Y seguimos bailando con el teatro con permiso ¡Gracias! Y en mi amor, tienes ilusión ¡Gracias! 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 Solo me siga a lo dejo en mi corazón Solo me siga a lo dejo en mi corazón ¡Gracias! 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 El libro es la palpita, la creterna que no hay Dios. En su forma de ingresar, la luz una de esas llancias de la paz y de la paz. En su forma de ingresar, la luz una de esas llancias de la paz. En su forma de ingresar, la luz una de esas llancias de la paz. En su forma de ingresar, la luz una de esas llancias de la paz. En su forma de ingresar, la luz una de esas llancias de la paz. En su forma de ingresar, la luz una de esas llancias de la paz. En su forma de ingresar, la luz una de esas llancias de la paz. En su forma de ingresar, la luz una de esas llancias de la paz. ¡Muchas gracias, pastor! ¡Los llevamos en el alma! ¡Hola, hola!